Hoy en la Historia Patria 27 de julio 1921 El Parque Mogazán fue inaugurado en 1887 sirviendo de límite entre el sur y el norte de la capital. Muchos de los terrenos aledaños al barrio Amón y al barrio Toya, siendo riberas del río Torres, permanecían vírgenes, dotados de una exuberante naturaleza. En 1921, el gobierno del presidente Julio Acosta, de acuerdo con algunos miembros distinguidos de la colonia venezolana, planearon construir un parque zoológico en el sitio escogido, financiado por la Municipalidad de San José, un grupo de empresarios costarricenses y venezolanos como Don Octavio Castro Saborío y José Sotillo Picarnuel. Se acordó dedicar el parque al natalicio del libertador Simón Bolívar, colocando una estatua suya en el Parque Morazán. En un día como hoy, abrió sus puertas el primero y emblemático Parque Bolívar, realizándose los actos conmemorativos e inaugurales el día anterior 25 de julio.